Aleluya Señor te pido Te pido un nuevo corazón Te pido mi Señor Un corazón humilde Lo llenes de tu amor Y de tu bendición Te pido mi Jesús Me des sabiduría Y poder distinguir El bien también el mal Te pido mi Señor Nunca me abandones Que no me desampares Y guíes mi camino Me aferro a la promesa Que tú conmigo vas Y siempre de tu mano Seguro yo andaré Te pido mi Señor Que me des de tu ayuda Las penas y el dolor No las pueda sentir Aleja ya de mí Toda gota amarga Y pueda yo tener Un nuevo corazón Te pido mi Señor Un corazón humilde Un corazón humilde Lo llenes de tu amor Y de tu bendición Te pido mi Señor Te pido mi Señor Me des sabiduría Y poder distinguir El bien también el mal Te pido mi Señor Nunca me abandones Nunca me abandones Que no me desampares Y guíes mi camino Me aferro a las promesas Que tú conmigo vas Y siempre de tu mano Seguro yo andaré Te pido mi Señor Que me des de tu ayuda Las penas y el dolor No las pueda sentir Aleja ya de mí Toda gota amarga Y pueda yo tener Un nuevo corazón Gracias por ver el video